Un total de 149 reos que estaban cumpliendo condenas en el Sistema Penitenciario Nacional de Chinandega fueron puestos en libertad bajo el beneficio legal de convivencia familiar. Gracias a Dios, primeramente a Dios, gracias a él, y después a nuestro presidente, Daniel Ortega, y a nuestra compañera Rosario Murillo. Le doy gracias primeramente a Diosito, y gracias a ella por estar con mi familia, tranquilo. Estas son las lecciones de la vida para reflexionar las cosas que nosotros hacemos en la calle, y estas son unas experiencias que nosotros vamos aprendiendo, poco a poco, pero nosotros vamos aprendiendo. Los que hoy obtuvieron su libertad, vuelven a sus respectivos hogares, con nuevas destrezas y habilidades adquiridas, para continuar sus estudios en cualquier área que estimen a bien. De igual manera, han adquirido destrezas y habilidades para crear sus emprendimientos, por ende, tendrán una mejor reinserción social. Ya voy a ver a mi familia y a mi hija, que es lo más primero, mi hija. Porque antes de hacer algo malo, tengo que siempre pensar en mi hija. Buscar cómo hacer, como lo dijera yo, algo de bien, tanto para mí como para mi familia. Y le doy primeramente las gracias a Dios, porque me da una oportunidad de salir de este lugar y estar nuevamente con mi familia. Igual, vea, al comandante Daniel Ortega, que se preocupa por el bienestar de nosotros, que estemos bien con nuestras familias y aprovechemos el tiempo. Un total de 140 hombres y 9 mujeres fueron liberados, saliendo a la calle, el barrio y la comunidad, con nuevas metas por cumplir en la vida y aprovechando esta oportunidad de ser libres bajo esta condición legal. Cabe señalar que 60 reos son originarios de Chinandega, 77 de León y 12 de otros departamentos del país. Desde Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.